Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Acá estábamos comentando en el corte, Marcela, que qué sexy y qué audaz te ve en el último videoclip ahí con Cristian Sancho. ¿Cómo es eso de la historia sin final? Contanos. Bueno, es mi última canción que acaba de salir hace muy poquito y bueno, grabamos, me hicieron esta propuesta de hacer de una fotógrafa que recibía al modelo y que con ese modelo hubo una historia y bueno, la verdad es que conocí a Cristian en el set de filmación y realmente pegamos muy buena onda, es un gran hombre, un gran actor, paréntesis guapísimo, ¿no? Paréntesis guapísimo y un caballero y me hizo sentir muy cómoda, la verdad. y la pasamos muy bien grabando, nos emocionábamos con la canción, él lloró en escena, casi me muero cuando lo veo llorando, estábamos los dos en escena y la verdad que, bueno, quedó un video que acompaña muy bien la letra de la canción, ¿no? También y estoy muy contenta, bueno, porque es un tema nuevo, ¿no? Sí, qué lindo, Marcela, en tu amplísimo repertorio de tantos éxitos, ¿no? Sabemos que te estás preparando para el Teatro Ópera ahora en octubre, y yo pensaba en Rodolfo, ¿no? Te veíamos ahí en esta faceta tan sexy con Sancho, que pensaba en tu marido y tu compañero de vida y también ustedes son juntos papás de muchas cosas, porque, digamos, son papás de 11 discos, por lo menos, que hicieron juntos en tu larguísima carrera y papás también de estos tres hijos hermosos que llegaron hace unos años a tu vida. Así que, ¿cómo llevan todo esto de trabajar juntos, de criar tres niños? ¿Cómo va eso? Bueno, hay mucho compañerismo, mucha entrega a la familia, mucha entrega con el trabajo. Todo lo hacemos con mucha pasión, la realidad es esa. Y nos hacemos el aguante en momentos, por ejemplo, ahora yo no estaba preparando la comida porque acabo de llegar, que estuve en Canal 13. Entonces, ya está la comida hecha y ahora vamos a comer, vamos a ver el partido, en familia, todo. La verdad, no sé muy bien cómo explicarte cómo llevamos adelante, como creo que como cualquier familia, ¿no? Que no sé cómo se hace, pero lo hacemos, ¿no? Y somos padres muy presentes, nos encargamos de llevar y traer a los chicos del cole. Así que mañana me toca a mí, arranco muy tempranito. Pero, este, la hacemos, no sé, yo creo que es el amor, la pasión por la vida, lo que nos hace estar juntos hace tantos años también y seguir adelante, ¿no? Y teniendo ya ahora, hicimos la trastienda hace dos semanas, vinieron nuestros hijos, disfrutan con nosotros también ciertos lugares donde podemos ir con ellos. De hecho, tenemos una discusión con mis hijos, que mis hijos me dicen, nosotros fuimos a Córdoba. Y yo les digo, no fueron a Córdoba. Y ellos me dicen, sí, no te acordás, que estuvimos en Córdoba, qué sé yo, acá, allá. Y yo digo, no, no me acuerdo. Viste, bueno, qué sé yo, estamos ahí, los chicos nos acompañan también, así que, bueno, una familia de músicos también, ¿no? Y todos salimos a trabajar. Cuando nos vamos, vamos varios. Ahora, Marcela, tan familiera que sos, ¿y viste que la sensación de afuera que da es que ustedes, los artistas, sobre todo los cantantes que tienen shows nocturnos, que vuelven tarde a casa, es como que tienen familias con problemas siempre, de horario y de esto, el otro y demás, ya. Viste que hay una idea del inconsciente colectivo sobre esto, ¿no? Hay una organización, hay una organización y, claro, son horarios y son días que por ahí no estábamos y eso, pero nosotros estamos aquí, cuando estamos en Buenos Aires, en casa, estamos en casa y tenemos buen tiempo de estar con nuestra familia y hay una organización, tiene su rutina, digamos, se arma diferente por ahí, ¿no? Pero tiene su organización porque si no no se puede hacer nada. Bueno, y acá en Córdoba, ¿con quién te hace falta cantar? ¿Con quién tenemos que cantar acá? ¿Con qué cordobés? La monita Jiménez, nunca canté. ¿Ah, nunca cantaste con la mona? ¡Ay, que armar es! Nunca canté, nunca canté, pero con Ulises canté, por ejemplo, en su último show en el Luna Park. Antes de este retiro que hizo, yo fui a cantar con Ulises y después a Córdoba voy siempre y siempre agradezco. Y ahora que nosotros hacemos el ópera el 7 de octubre, ya me están mandando varios cordobeses, me están mandando, vamos a ir, Marce, en Patota, que eso es lo lindo que empezó a pasar, ¿viste? Que la gente viaja y vienen de varios lugares del país a Buenos Aires. Así que es muy lindo también, ¿no? Recibir acá en Buenos Aires, gente de Córdoba en este caso, ¿no? Marce, ¿sabés qué? Algo que me gusta mucho de vos es que vos te mostrás como una mujer de 50 y un par de años que sos, ¿no? No sos una mujer que se ha hecho como muchas cirugías, muchos retoques, sino que te mostrás al natural y sos tan hermosa siendo una mujer de tu edad. O sea, ¿cómo ves los tiempos de hoy en los que, bueno, lo que pasó estos últimos días con Silvina Luna, un poco toda esta tendencia o esta obsesión de la sociedad, o en su mayoría de mujeres, pero también de hombres de esa juventud eterna? Es como que sentimos que vos con el paso de los años llevas muy bien ese paso de los años. ¿Qué reflexionarías al respecto? A mí me da pánico ponerme algo en la cara o entrar a un quirófano para hacerme una cirugía estética para quedar más estirada. Me da pánico. Empecemos por ahí. Y entonces me la tengo que bancar porque fácil sería ir y decir, che, alisame la cara. Ahora de Botox estoy el flequillo, mirá. Estoy usando el flequillo de Botox. Pero recién, por ejemplo, que veía el programa de Canal 13, le decía a mi marido, digo, wow, qué grande que me veo. Pero, ¿viste? También ahora, por ejemplo, vi una actriz española que es la cara de una marca de ropa, la última temporada que van a hacer ahora, van a salir con ella. Ella está completamente arrugada con su edad, pero se la ve divina. Entonces, de hecho, yo a veces cuando en las fotos me hacen el retoque, ¿viste? Me alizan un poco. Yo les digo, no se zarpen, ¿viste? Porque yo estoy, después cuando voy a la tele normal y hay una luz normal, se ven mis arrugas. Pero, ¿qué sé yo? Es así, ¿viste? No sé, a mí me cuesta, pero ya te digo, parte del miedo de imaginar ponerme algo y encima que me quede peor, ¿no? Sí. Y encima voy, por ejemplo, a un canal de televisión y siempre las maquilladoras me dicen, qué hermosa que tenés la piel. Y digo, bueno, gracias. Pero, a ver, perdoname que me meta, pero no está mal tampoco ser grande. No me encanta. Es que no, claro. No, no, pero voy a eso. Exactamente. Hay gente que te dicen, estás grande, pero qué linda, qué piel. Y si no tenés la piel así, si tenés la piel de grande y tenés arrugas, ¿cuál es el problema? Pero esa es la preocupación. Yo me acuerdo que un día el gaucho Mazzetti le decía en una entrevista a Mónica, su esposa de siempre, yo no quiero que se toquen las arrugas porque las arrugas son parte de la vida que ha vivido. Exacto. Exacto. Me pareció fantástico. Y tardaste todo este tiempo, le dijo César, en hacer esas arrugas, ¿te las vas a quitar ahora? Así es. Y yo te digo, la verdad, yo apuesto a, bueno, a eso. No digo que jamás lo voy a hacer porque, viste, uno escupe para arriba y te cae encima. Claro, no se puede, pero la realidad es que voy a, estoy creciendo así y quiero aceptarme, ¿no? Y me veo que me pasan cosas acá en el cuello y, bueno, hago yoga facial, yo misma me hago masajes, me cuido, voy al cosmetólogo. Igual déjame decirte, Marcela, que lo que vos tenés de eterna, no sé llamarle juventud o qué, es la voz. O sea, la voz tuya. Yo no sé cómo hacés para cantar, viste. ¿Alguna vez en la radio le dije eso? Viste cuando vos te ponés una cascadita en una cascada y que cae ese agua transparente y haces el ruidito. Bueno, esa es la voz de Marcela Molero. Yo no sé cómo logra eso. Cristalina. Esa es la palabra. Hermoso, gracias. Bueno, gracias. Es el don que Dios me dio, la vida me dio. Espero saber cuidarlo. Espero saber cuidarlo. Me dedico mucho a eso porque la voz puede mantener su edad de joven, que eso es lo bueno. Pero hay que trabajar todos los días. Todos los días un poquito, ¿no? Y, Marcela, ¿qué te gusta más cantar? ¿Las canciones de desamor o de amor? Porque tus canciones de desamor son como que, viste, nos pegan así en el alma y tienen como mucha interpretación. Pero las de amor, con la dulzura de tu voz, también me parece como que cautivan mucho. ¿Vos qué disfrutas más? El amor y el desamor están ahí. O sea, si hubo desamor es porque hubo amor. De hecho, esta canción, si después la quieren escuchar, se llama La historia sin final. Y para mí las historias de amor, por más que culminen y digan, bueno, listo, hasta acá llegamos, vos para un lado, vos para el otro, eso te marca para siempre. Si realmente entró en tu corazón el amor, se convierte en desamor porque hubo amor, digamos, ¿no? Y no termina para mí la historia. Por eso esta canción habla de eso, ¿no? De la historia sin final. Ojalá les guste, ¿no? Porque también tiene, es mi vida, digamos, ¿no? También es parte de mi vida esta canción. Así como las más alegres. Y la más alegre que, digamos, sería, ¿qué es eso de andar dejando corazones rotos? Esa es la fuerza del engaño. Esa es... Esa es purísima. Bueno, Marcela, vamos preparando entonces la canción para cantar con la mona. Sí, por favor. Por favor, le mando un beso, que sí que estuvo un poquito de salud complicado, así que le mandamos un beso a la mona y a toda la gente de Córdoba, toda la música que hacen en Córdoba, autores extraordinarios, músicos extraordinarios, y gente divina que viene siempre a vernos. Así que, si quieren y andan por acá, el 7 de octubre estamos en el ópera, así que allí los recibiremos con mucha música. Nos vamos...